Buenos días, Dios les bendiga. Voy a compartir unos versículos de la Biblia. Voy a leer Juan capítulo 12 para el que quiera escuchar. La palabra de Dios es para todo el mundo, pero Dios no esfuerza a nadie. Dios tiene misericordia y nos da tiempo para que nos arrepintamos. Pero es nuestra decisión si decidimos seguirlo o no. En algún momento todos vamos a morir y solo hay dos opciones. La que Dios quiere para tu vida es la salvación, es la vida eterna con Él. Pero Él no te puede obligar. Antes de yo conocer a Cristo, estaba perdido. Solo pensaba en que tener mujeres era lo más importante y la felicidad. Pero estaba perdido. Y le doy gracias a Dios que no me he morido algo porque si no hubiera ido directo al infierno. Hoy confío en Cristo, ha entregado mi vida a Cristo. Tengo 10 años de casado, gracias a Dios. Y solamente mi esposa y es suficiente porque así lo hizo el Señor. Entonces yo estaba confundido, pero ahora en Cristo tengo claridad de hacia dónde debe ir mi vida. Voy a leer Juan capítulo 2. Las bodas de Cana de Galilea. Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienes vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujeres? Aún no ha llegado ni hora. Aquí hay uno. Estos versículos son muy interesantes porque cuando dice que la madre de Jesús está, se está narrando para que se sepa que ahí estaba la persona por quien vino Jesús. Pero cuando Jesús habla directamente con ella, le dice mujer. No le dice madre, le dice mujer. Le dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado ni hora. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que es hostil. Y yo aclaro este punto porque diferentes culturas de diferentes nombres quieren dar una posición a María por encima como que fuera Dios, como que fuera intercesora. Y eso no es cierto, no es correcto, acorde a la Biblia. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Ok, sigo leyendo versículo 5. Su madre dijo a los que servían, hacer todo lo que es hostil. O sea, aquí es lo que hay que hacer, lo que diga Jesús. Habían ahí seis tinajas de piedras para agua dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los serpientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho el inferior, sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos se quedaron allí no muchos días. Vamos al versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontré en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los campistas que estaban allí sentados. Mira qué interesante, Jesús encuentra en el templo a los que estaban haciendo negocio. Y eso pasa hoy en día. Hay muchos falsos profetas que van a venir en los últimos tiempos para hacer comercio de la fe. Eso lo dice la palabra de Dios, van a hacer comercio de la fe. Y ahí estaba ahí, en el templo, y a los campistas que estaban ahí, que hizo un azote de fuerza, que echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los jueves. También desparramó las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quita esto de aquí y no convertáis la casa de mi padre en casa de mercado. Entonces recordaron a sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Esa es otra profecía. Todas las profecías se cumplen en Cristo. Hay muchas profecías que iban a ser en la ciudad de Belén, que iba a sufrir por nuestras transgresiones, que era hijo de David. Viene Jesús el Mesías, viene de la descendencia de David. Aquí hay otra que dice, el celo de tu casa me consumirá. Los judíos le respondieron y le dijeron, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestra? Esto que les dijeron eran los religiosos. Los religiosos, que imagínense que el templo fue hecho para orar y ellos lo que hacían era negocio en el templo. Y le dicen, pero ¿y por qué quitan las mesas? ¿Por qué quitan los negocios? O sea, ellos querían seguir haciendo negocios en el templo. No le importaba verdaderamente lo que quería el Señor. Y lo que quiere el Señor es un corazón expuesto delante de Él, un corazón humillado. Dios no está buscando gente perfecta, pero Dios quiere ver tu corazón. Dios quiere ver disposición en tu corazón. Señor, aquí está mi vida, no valgo nada, pero ven, límpiame, úsame, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Qué señal nos muestra si les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré? Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que creamos en la Escritura. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocían a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón. Entonces, estas personas que están aquí dicen que creyeron por las señales que hizo Jesús. Mucha gente cree por las señales, mucha gente está esperando ver señales. Pero Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Jesús siempre se impresionó de la fe de las personas. Decía, oh, grande es tu fe, hágase conforme a tu bendición. Así pasó en varias ocasiones. Dios quiere ver esa fe. Usted tal vez no ha visto a Dios, pero yo le estoy hablando del Señor ahora mismo, de Jesús. Cristo, Dios hecho hombre, que vino a morir por nuestros pecados. Y en Él tenemos salvación. Igual me hablaron a mí. Yo no creía, pero en algún momento, de alguna forma, Dios permitió que yo diera el paso. Que yo quisiera conocer más de Él, buscar más de su palabra. Y le doy gracias a Él porque ahora conozco un poco más. Pero todos empezamos así, de alguna forma, recibiendo a Cristo en el corazón. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en el corazón, yo con mucho gusto puedo orar por Él. Yo traje, además, uno de los evangelios de Juan. Este es el evangelio de Juan y Romano. Yo le acabo de leer Juan capítulo 2. Juan son 21 capítulos. Si alguien lo quiere, yo se lo regalo. Me dice que sí, que se lo va a leer. Gratis, no tiene que pagarme nada. Tome la decisión antes de que sea demasiado tarde. No tiene que pagarme nada, no tiene que pagarme nada. 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 pasión queda poco tiempo en Mateo 24 están las señales antes del fin dice que habrá guerra y rumores de guerra ahorita tenemos guerra y rumores de guerra hambre terremoto en diferentes lugares lo tenemos también hay hambre y terremoto en muchos lugares dice y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin la palabra también se está predicando a todas las naciones tome la decisión tome la decisión porque queda poco tiempo dios le bendiga para que se le quiera en cuenta te estoy guardando Dead 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 Gracias.